Hola, ¿qué tal gente? En este video les voy a presentar más noticias del fútbol ahora peruano, así que sin más, comencemos. Iberico confiado en la asamia de Melgar, nos sentimos el mejor equipo de Perú y lo vamos a demostrar. El pelotero de Melgar sabe que el 1-0 no le asegura nada al dominó, pero confía en el grupo rocinegro para terminar de cerrar esta llave de visita en el estadio de Alianza Lima. En un partido de 180 minutos, Melgar ya dio el golpe, derrotó 1-0 a Alianza Lima en el estadio monumental de Leónza, y si bien la llave aún no está abierta, sobre todo porque la revancha se jugará este sábado en la victoria, Luis Iberico tienen la confianza en que lo puede hacer el León. Claro, esta versión que viene mostrando la cuadra de Pablo Lavallé, es muy similar a la que se miró en la primera parte del año, cuando ganaron la apertura y llegaron a semifinales de la Copa Sudamericana. Llevamos la ventaja, hay que aprovechar eso, más allá de que campeonemos o no, nos sentimos el mejor equipo de Perú en este año, y lo vamos a reafirmar el sábado. El grupo está cansado, pero estos partidos se juegan más con el corazón, sostuvo el delantero en diálogos con el RPP. Por otro lado, Iberico, quien tiene 13 goles en 37 partidos de la Liga 1, también destacó la importancia de estar concentrada en los últimos 90 minutos de juego, en los que Melgar no solo tendrá que enfrentarse a Alianza Lima, sino también a una de las hinchadas más imponentes del país. Es un buen equipo y tiene mucha hinchada, así que tratemos de estar mentalmente fuertes para eso. El sábado me veo haciendo goles, sin Dios quiere, agregó el futbolista del combinado rojinegro, quien fue determinante en las semifinales donde anotó en 3 oportunidades a Sporting Cristal. Bernardo Cuesta espera asegurar la llave de la final en Lima, cada vez más cerca de nuestro objetivo. Bernardo Cuesta provocó el autogol de Jordi Pinches que significó el 1-0 de Melgar sobre Alianza Lima en la final de ida. El argentino está mentalizado en asegurar la llave de la victoria. Melgar hizo su tarea en el equipa y se llevó la primera final ante Alianza Lima gracias al tanto provocado por Bernardo Cuesta. El delantero argentino fue uno de los más destacados en el estadio monumental de la UNSA y ahora, con el partido definitivo de A la vuelta de la esquina, ya está mentalizado para sellar esta llave. No fue un partido sencillo para los dirigidos de Pablo y Lavallón, pues Guillermo Salas construyó una muralla frente a Luminón. Sin embargo, gracias a su insistencia, Cuesta consiguió que se adelantara en la definición ya en Lima con una mínima ventaja. Hicimos respetar nuestra casa y queda el partido de vuelta donde vamos a dejar el alma por estos colores. Cada vez más cerca del objetivo. Único en sus redes sociales el goleador histórico del cuadro de Quimena. Al finalizar el encuentro, Berni fue considerado el mejor jugador del partido por los organizadores del campeonato. Si bien lo notó, su intervención fue más determinante para generar a fronte del partido de vuelta con mucha más confianza. Contabilizando su participación en la Liga 1 y la Copa Sudamericana, Cuesta ha marcado 22 goles en todo el año. Asimismo, ha servido 8 asistencias. Sin duda alguna, ha sido el mejor jugador de los rojinegros a lo largo de toda esta temporada. ¿Cuándo jugará la final de Alianza Lima? Pues Alianza recibe a Melgar por la final de la vuelta el próximo sábado 12 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva. El compromiso está programado para las 8 de la noche y tras haber vendido la totalidad de las entradas, contará con un marco de público espectacular. Para el campeonato, el camino solo necesita como mínimo empatar e inmatullar. Nos vemos en una próxima edición, guys. Chau, chau. Hola, ¿qué tal, gente? En este video les voy a presentar más noticias del fútbol ahora peruano. Así que sin más, comencemos. Iberico confiado en la asamia de Melgar. Nos sentimos el mejor equipo de Perú y lo vamos a demostrar. El delantero de Melgar sabe que el 1-0 no le asegura nada al dominó, pero confía en el grupo rocinegro para terminar de cerrar esta llave de visita en el estadio de Alianza Lima. En un partido de 180 minutos, Melgar ya dio el golpe, derrotó 1-0 a Alianza Lima en el estadio monumental de Leónza. Y, si bien la llave aún está abierta, sobre todo porque la revancha se jugará este sábado en la victoria, Luis Iberico tiene la confianza en que lo puede hacer el León. Claro, esta versión que viene mostrando la cuadra de Pablo Lavallé, es muy similar a la que se miró en la primera partida del año, cuando ganaron la apertura y llegaron a semifinales de la Copa Sudamericana. Llevamos la ventaja, hay que aprovechar eso. Más allá de que campeonemos o no, nos sentimos el mejor equipo del Perú en este año, y lo vamos a reafirmar el sábado. El grupo está cansado, pero estos partidos se juegan con más, más con el corazón. Sustuvo el delantero en diálogos con el RPP. Por otro lado, Iberico, quien tiene 13 goles en 37 partidos de la Liga 1, también destacó la importancia de estar concentrada en los últimos 90 minutos de juego, en los que Melgar no solo tendrá que enfrentarse a Alianza Lima, sino también a una de las hinchadas más imponentes del país. Es un buen equipo y tiene mucha hinchada, así que tratemos de estar mentalmente fuertes para eso. El sábado me vio haciendo gol, sin Dios quiere. Agregó el futbolista del combinado rojinegro, quien fue determinante en las semifinales, donde anotó en 3 oportunidades a Sporting Cristal. Bernardo Cuesta espera asegurar la llave de la final en Lima, cada vez más cerca de nuestro objetivo. Bernardo Cuesta provocó el autogol de Jordi Pinches, que significó el 1-0 de Melgar sobre Alianza Lima en la final de ida. El argentino está mentalizado en asegurar la llave en la victoria. Melgar hizo su tarea en el equipa y se llevó la primera final ante Alianza Lima, gracias al tanto provocado por Bernardo Cuesta. El delantero argentino fue uno de los más destacados en el estadio monumental de la UNSA y ahora, con el partido definitivo de A la Vuelta de la Esquina, ya está mentalizado para sellar esta llave. No fue un partido sencillo para los dirigidos de Pablo y la Ballena, pues Guillermo Salas construyó una muralla frente a Luminó. Sin embargo, gracias a su insistencia, Cuesta consiguió que se adelantara en la definición y a que en el Lima con una mínima ventaja. Hicimos respetar nuestra casa y queda el partido de vuelta donde vamos a dejar el alma por estos colores. Cada vez más cerca del objetivo. Público en sus redes sociales el goleador histórico del cuadro Arequimena. Al finalizar el encuentro, Bernie fue considerado el mejor jugador del partido por los organizadores del campeonato. Si bien lo notó, su intervención fue más determinante para generar a fronte del partido de vuelta con mucha más confianza. Contabilizando su participación en la Liga 1 y la Copa Sudamericana, Cuesta ha marcado 22 goles en todo el año. Asimismo, ha servido 8 asistencias. Sin duda alguna ha sido el mejor jugador de los rojinegros a lo largo de toda esta temporada. ¿Cuándo jugará la final Alianza Lima? Pues Alianza recibe a Melgar por la final de la vuelta el próximo sábado 12 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva. El compromiso está programado para las 8 de la noche y tras haber medido la totalidad de las entradas, contará con un marco de público espectacular. Para el campeonato, el camino solo necesita como mínimo empatar e inmaduro. Nos vemos en una próxima edición, guys. Chau, chau. Hola, ¿qué tal, gente? En este video les voy a presentar más noticias del fútbol ahora en peruano. Así que sin más, comencemos. Iberico confiado en la asamia de Melgar. Nos sentimos el mejor equipo de Perú y lo vamos a emocionar. El delantero de Melgar sabe que el 1-0 no le asegura nada al dominó, pero confía en el grupo rocinegro para terminar de cerrar esta llave de visita en el Estadio de Alianza Lima. En un partido de 180 minutos, Melgar ya dio el golpe, derrotó 1-0 a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Leónza, y si bien la llave aún está abierta, sobre todo porque la revancha se jugará este sábado en la victoria, Luis Iberico tiene la confianza en que lo puede hacer el León. Claro, esta versión que viene mostrando la cuadra de Pablo Lavallén, es muy similar a la que se miró en la primera parte del año, cuando ganaron la apertura y llegaron a semifinales de la Copa Sudamericana. Llevamos la ventaja, hay que aprovechar eso. Más allá de que campeonemos o no, nos sentimos el mejor equipo del Perú en este año, y lo vamos a reafirmar el sábado. El grupo está cansado, pero estos partidos se juegan con más, más con el corazón. Sostuvo el delantero en diálogos con el RPP, Por otro lado, Iberico, quien tiene 13 goles en 37 partidos de la Liga 1, también destacó la importancia de estar concentrada en los últimos 90 minutos de juego, en los que Milgaard no solo tendrá que enfrentarse a Lianza Lima, sino también a una de las hinchadas más imponentes del país. Es un buen equipo y tiene mucha hinchada, así que tratemos de estar mentalmente fuerte para eso. El sábado me veo haciendo gol, si Dios quiere, agregó el futbolista del combinado rojinegro, quien fue determinante en las semifinales, donde anotó en tres oportunidades a Sporting Cristal. Bernardo Cuesta espera asegurar la llave de la final en Lima, cada vez más cerca de nuestro objetivo. Bernardo Cuesta provocó el autogol de Jordi Pinches, que significó el 1-0 de Melgar sobre Alianza Lima en la final de ida. El argentino está mentalizado en asegurar la llave de la victoria. Melgar hizo su tarea en el equipa y se llevó la primera final ante Alianza Lima, gracias al tanto provocado por Bernardo Cuesta. El delantero argentino fue uno de los más destacados en el estadio monumental de la UNSA, y ahora, con el partido definitivo de A la Vuelta de la Esquina, ya está mentalizado para sellar esta llave. No fue un partido sencillo para los dirigidos de Pablo y la Ballena, pues Guillermo Salas construyó una muralla frente a Luminó. Sin embargo, gracias a su insistencia, Cuesta consiguió que se adelantara en la definición y a que en el Lima, con una mínima ventaja. Hicimos respetar nuestra casa y queda el partido de vuelta donde vamos a dejar el alma por estos colores. Cada vez más cerca del objetivo. Único en sus redes sociales el goleador histórico del cuadro Arequimena. Al finalizar el encuentro, Berni fue considerado el mejor jugador del partido por los organizadores del campeonato. Si bien lo notó, su intervención fue más determinante para generar a fronte del partido de vuelta con mucha más confianza. Contabilizando su participación en la Liga 1 y la Copa Sudamericana, Cuesta ha marcado 22 goles en todo el año. Asimismo, ha servido 8 asistencias. Sin duda alguna, ha sido el mejor jugador de las rojinegros a lo largo de toda esta temporada. ¿Cuándo jugará la final Alianza Lima? Pues, Alianza recibe a Melgar por la final de la vuelta el próximo sábado 12 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva. El compromiso está programado para las 8 de la noche y tras haber medido la totalidad de las entradas, contará con un marco de público espectacular. Para el campeonato, el camino solo necesita como mínimo empatar e inmatullar. ¿Qué te puede ver en el futuro? ¡Chau chau!